Como si de un guión hollywoodense se tratara, el PSG llega y gana la final ante el todopoderoso Bayern Múnich que les había arrebatado la victoria justo el año pasado, con esto Kylian Mbappé va a tener su primera Champions League y por supuesto el Barcelona en realidad quedó eliminado en semifinales por el campeón y pues sí, es para ti querido PSG, la Champions League de este año, claro que una vez que se la den después va a anunciar que también se une a la Superliga y ya está. Pero no se preocupen por el futuro del fútbol en la Champions mis amigos, porque ya tenemos el grupo de la muerte para la próxima temporada donde el West Hamselona, el West Hamselona va a competir con todo el poder económico que tiene el Cagliari Saint Germain ¿Cómo será la vida? Porque habíamos tenido una final adelantada ya que el todopoderoso Eibar y Cagliari se van a enfrentar no solamente en la fase de grupo sino que además van a llegar a la final de la super poderosa UEFA Champions League que no tiene nada que envidiarle a la Superliga Europea. Ya hablando en serio, primero tenemos página en Facebook por si gustan seguirla, pues está así tal cual como el Guardiolista exactamente igual que en YouTube. Lo segundo aquí sale mi novia piciosa, vamos a cerrar tantito su burbuja de chat. Lo segundo es que no mames, o sea imagínate ahorita cómo está el FIFA viendo que acaban de firmar un contrato para los próximos 20 años de la UEFA Champions League sabiendo que sólo van a tener la licencia del Cagliari, ¡por Dios! Imagínate Konami ahorita sacándosela, estrellándola contra la mesa, como además Konami tiene contrato con el Manchester City, tiene contrato con el Barcelona y tiene contrato con la Juve, pues claramente va a tener el contrato de la Superliga Europea. O sea, tú imagínate ahorita a Konami riéndose de todos, diciendo ¡Ja, ja, 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 ja! Ese era mi plan malvado, activar el código Konami y ahora yo voy a tener la mejor competición de clubes en el planeta. ¿Se imaginan que el PES de pronto sea el único juego que tenga la Superliga Europea y que ahora nadie compre FIFA y todo el mundo compre PES y que se vuelva a invertir la historia de los videojuegos del fútbol dejando a Konami nuevamente como el rey de los videojuegos en cuanto a ventas porque yo creo que en cuanto a calidad ya es el rey pero en cuanto a, por lo menos en cuanto a la simulación digo algunas otras cosas, pues definitivamente FIFA está mejor como en el hecho de poder hacer fichajes y tener la conversación de cómo se hace el fichaje pero bueno, independientemente de qué videojuego nos guste más ya me imagino a Electronic Arts arrancándose la cara arrancándose la cara entre vergüenza, asco y odio porque la Champions League ya no va a valer nada. Ya fuera de chistes y bromas, yo les pido a mis amigos que apoyemos a la Superliga Europea ya que si somos barcelonistas, ya que si somos guardiolistas ya que si le vamos al City ya que si nos gusta ver al villano del Real Madrid ahí tratando de ganarlo todo por la mala y los buenos del Barcelona tratando de ganarlo todo por la buena pues oigan, tenemos que disfrutar del fútbol y al final del día estos clubes lo único que están haciendo es pedir que si ellos están generando el 90% de las ganancias pues merecen llevarse el 90% de las ganancias cosa que es completamente normal y con todo respeto para el Betis, el Cagliari no sé, el West Hamselona y algunos otros clubes con todo respeto para ellos pero la verdad es que ellos no hacen el fútbol ellos son el relleno del fútbol siendo parte de una liga ellos son el relleno del fútbol siendo parte de alguna copa equipos de tercera división y cosas realmente ridículas que a estas alturas del fútbol que es el deporte más profesional y que además es el deporte más visto en el planeta que si tú pones la final que me digas de la NBA combinada con la final del Super Bowl no terminan de llenar un estadio pero en cambio tú llevas al Manchester United en contra del Real Madrid en un partido de exhibición con muchos suplentes y llenas cualquier estadio de Estados Unidos cosa que además ya ocurrió entonces yo les pido que para que hagamos más profesional el deporte apoyemos a la Superliga Europea y si no pues déjenme en comentarios por qué creen que no deberíamos apoyar a la Superliga Europea pero yo pienso que sí yo pienso que es la evolución natural del fútbol y me parece muy correcto que lo estén haciendo todos estos equipos que insisto son los que realmente generan el deporte y son los que realmente generan el espectáculo por cierto al rato tengo que sacar la noticia de que despidieron al pobre José Mourinho F por él me parece que es porque él estaba en contra de la Superliga Europea parece ser que sí también es parte de este embrollo horrible aunque algunos otros apuntan a que es por los pésimos resultados que estaban teniendo y además de que en el documental que hicieron para Amazon Prime donde se ve un poco de Pochettino y mucho de José Mourinho pues al parecer quedaron muy indignados los dueños del Tottenham cuando vieron el documental porque parece que José Mourinho solo se la pasa diciendo este maldito infierno fucking hells así que creo que eso no les gustó demasiado pero bueno esto es todo por ahora de mi parte si gustan sigan la página si no pues no pasa nada así en Facebook tal cual el Guardialista y nos vemos en el próximo video por cierto ya tengo acá viendo un video del Spider Cule tengo acá un video que estoy viendo sobre el Barcelona que mete 60 pases que tengo que comentar porque esta jugada a pesar de que es posiblemente la jugada más bonita del Barça de este año es básicamente un insulto al fútbol y a la inteligencia este video en particular no voy a tal cual tomar el video para comentarlo porque seguramente si hablo mal del Barça utilizando material del Barça me eliminen el video entonces lo que voy a hacer es más pues simplemente ponerles imágenes de toda esta jugada y por qué es tan ridícula esta jugada y que la suban además como el orgullo del nuevo Barcelona cuando claramente se nota que todavía sigue siendo el Barcelona asqueroso de Ronald Koeman y pues nada 73 suscriptores voy a hacer un video en vivo ya cuando lleguemos a 100 suscriptores para estar platicando con ustedes obviamente se los voy a avisar desde antes y voy a estar preguntando más o menos a qué hora pueden así que vayanme dejando a qué hora les gustaría que sea y por supuesto ya los siguientes videos voy a volver a hacer rivalidades acerca de algunos youtubers del FC Barcelona que parece ser que es lo que más jala suscriptores y algún otro video que ustedes me pidan esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!